Caracol Radio y el Ministerio del Trabajo presenta El Trabajo Como Debe Ser. Conduce Adriana Giraldo. Muy buenos días, les damos la bienvenida al Trabajo Como Debe Ser, este programa que todos los sábados traemos en nombre del Ministerio de Trabajo y de Caracol Radio para que discutamos, hablemos y aprendamos de los temas laborales. Hoy vamos a actualizarlos con las novedades de los últimos días en el tema de riesgos laborales y por tanto los invitamos a que estén muy atentos, pues les tenemos novedades muy importantes. Don Samuel, muy buenos días. Adriana, buenos días. Varios temas a destacar. En primer lugar, el Ministerio del Trabajo estableció una nueva normatividad que obliga a los intermediarios de seguros en el ramo de riesgos laborales a registrarse ante el Ministerio de Trabajo para prestar su labor. Por favor, esta medida aplicaría a partir del mes de agosto y sin embargo se ha ampliado el plazo por varios meses para que alcancen a estar allí todos los aseguradores y todas las personas interesadas en este tema. También los intermediarios de seguros que realicen su inscripción y actualización electrónica, entonces tienen que estar muy atentos a las descripciones y a la información que les vamos a entregar en los próximos minutos sobre el particular. Gracias, Omar. Y el otro tema tiene que ver con lo que antes en las empresas ustedes acuerdan que existía el Departamento de Salud Ocupacional, pues ahora se llama Nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y debe ser implementado por todas las empresas de nuestro país. Esta semana ha habido revuelo en las organizaciones alrededor del tema. Esto tiene que ver para quienes contratan personal por prestación de servicios, es decir, contrato civil, comercial o administrativo, o para las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo. También para las empresas de servicios temporales. Y hay un tercer tema también muy importante y tiene que ver con las enfermedades. Ya hace algunos meses aquí en el trabajo, como debe ser, les habíamos anunciado que se trabajaba en un cuadro nuevo de enfermedades, pues les cuento que este ya salió y también les vamos a entregar detalles, primicia prácticamente nuestra sobre el particular. Qué bien. Para hablar de todos estos temas, tenemos a un especialista, como lo hacemos tradicionalmente en el trabajo, como debe ser, y invitamos a la directora de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo, la doctora Andrea Torres. Doctora, bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Ariadna. Vamos por partecitas, porque estos temas están bien complejos. Primero, explíquenos cómo está funcionando lo de la intermediación. ¿Qué deben hacer? ¿Quiénes son estos intermediadores o intermediarios de seguros? ¿Quiénes son y qué deben hacer los corredores, agencias y agentes de seguros ahora? Bueno, ellos tienen una función importante en el Sistema General de Riesgos Laborales, que es precisamente acercar a las empresas que quieren afiliarse a una ARL a esta ARL según los beneficios que le puedan ofrecer. A ver, nosotros en el Ministerio del Trabajo tenemos un registro a través de todo el vía web, frente a la cual el agente, la agencia o el corredor interesado en que quede inscrito en este registro envía sus documentos por la página web del Ministerio. ¿Esto lo podrían hacer las personas independientes o a través de estos intermediarios? ¿Y ahora la modificación es para los intermediarios? ¿Le estoy entendiendo bien, doctora Andrea? No, las empresas podrían afiliarse si ellos quieren directamente a las administradoras de riesgos laborales, pero también existen unos actores que son los intermediarios de seguros con los cuales también les pueden ofrecer a las empresas esta posibilidad. Baren le muestran los servicios de una ARL que le pueden ofrecer y si considera el empresario que puede cambiarse de ARL, lo hace con ese intermediario o si es una empresa nueva que ahora va a arrancar en el sistema y un intermediario quiere decirle vamos a esta ARL porque allí le pueden ofrecer mejores alternativas, servicios, acompañamiento, asistencia técnica. Entonces, esta es la forma en que ellos acercan el sistema, las aseguradoras con los empresarios. ¿Y ahora qué modificaciones hay para ellos? Ellos tenían que hasta el 31 de julio tenían plazo para inscribirse en el registro del ministerio, lo que pasaba ya es que quien no estuviera registrado a partir del 1 de agosto no podría ejercer la labor de intermediación. Entonces, el gobierno nacional expió un decreto en el cual amplía esta fecha hasta el 31 de diciembre del presente año, entonces es así como cualquier intermediario puede continuar mandando su documentación vía web para que nosotros continuemos con el proceso de aprobación y queden registrados. Para resolver todas las inquietudes sobre cualquier tema laboral, acuda a los servicios del Centro de Atención y Orientación Colabora, del Ministerio del Trabajo, desde cualquier celular al 120, a través de nuestras redes sociales, Twitter o Facebook, arroba Mintrabajo Call, en nuestra página web www.mintrabajo.gov.co, en el apartado de Contáctenos, o a las líneas de atención directa 018-513-100. ¿Desaparece el término salud ocupacional? No la salud ocupacional como tal. En efecto, es que las empresas tenían su programa de salud ocupacional y ahora se va a llamar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este momento ya tenemos la norma que le dicen las empresas cómo deben hacerlo, cuáles son los parámetros, las variables, en qué fecha y qué plaza tienen para implementarlo. Pero avanzamos mucho aquí en este sistema porque involucramos mucho al cuerpo directivo de las empresas. Doctora Andrea, pero una curiosidad, fuera de, por supuesto que no vamos a agotar el tema acá porque tenemos tres temas para desarrollar el día de hoy, pero fuera del cambio en la denominación de salud ocupacional a nuevo sistema de gestión por la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué hay de fondo en estas modificaciones? De fondo es que se vuelve un sistema que las empresas tienen que tener una mejora continua, es decir, tenemos unos resultados a hoy y el siguiente año tenemos que tener resultados mejores y cada vez, cada año tienen que haber resultados mejores. Y la alta dirección tiene que hacer una revisión de los resultados, tiene que estar involucrada en el tema, tiene que verificar si las estrategias que se están implementando realmente están disminuyendo la accidentalidad, la enfermedad, si las acciones de prevención están resultando. Y estos indicadores de gestión sobre los cuales supongo que se hace la evaluación, deduzco yo, ¿son estándar para todas las organizaciones? Todas las empresas tienen que tener indicadores de estructura, gestión y de resultado, lo dice la norma y de esta manera lo que vamos a lograr es tener también acciones de mejoras, acciones preventivas, acciones correctivas. Involucramos una auditoría anual, una revisión de alta dirección anual también, todo eso nos va a conllevar acciones de mejora para precisamente beneficiar y cumplir con la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Y qué garantiza que ese plan, ese programa que está escrito no esté por allá en los anaqueles, en un archivo guardado? Precisamente porque como tiene que hacerse un plan anual y entonces año a año, entonces yo hice mi plan para este año, luego viene la auditoría de ese plan, los resultados de ese plan me tienen que llevar a otro plan y esto es lo que nuestros inspectores del Ministerio del Trabajo van a revisar en las empresas. Están pendientes los inspectores del tema. Exactamente. Esta mañana en el trabajo como debe ser hablando con la doctora Andrea Torres, ella es especialista en los temas de riesgos laborales del Ministerio del Trabajo, es la directora de este despacho y precisamente estamos hablando de todas las modificaciones que sobre el tema de riesgos laborales han sucedido recientemente. Habíamos planteado, doctora Andrea, un tercer tema y es el del nuevo listado de enfermedades que ya cubre el sistema de seguridad social. En efecto, la buena noticia es que ya tenemos nuestra nueva tabla de enfermedades laborales. Esta es muy beneficiosa para el país porque le va a permitir a todos los empleadores verificar cuáles son las actividades económicas que realizan, que las ven allí en esta tabla, cuáles son los agentes que pueden tener en estas actividades que pueden causar las enfermedades, distinguir estas enfermedades y así hacer acciones de prevención para que sus trabajadores no les ocurran estos eventos. También va a permitir que se mejore el proceso y calificación de la enfermedad en el país porque la empresa promotora de salud, la administradora de riesgos laborales, según esta tabla que sale, va a poder hacer un mejor diagnóstico de la casualidad para poder verificar si realmente la enfermedad que puede tener la persona es de origen laboral. Pero hay un avance muy, muy importante que es tomado de norma internacional que me gustaría plantearlo y es que esta nueva tabla también muestra y avanza al generar cuatro enfermedades directas. Es decir, estas enfermedades, cuando se encuentra que la persona está trabajando en esas actividades expuestos a unos agentes específicos y que tiene la enfermedad, los acoge directamente el sistema general de riesgos laborales para darle las prestaciones asistenciales y las económicas. Si hay controversias, se paga el porcentaje de salud, como lo dice la ley. Estas enfermedades son neumoconiosis del minero del carbón, mesotelioma maligno por exposición a advesto, advestosis y silicosis. Que es un tema bastante crítico donde se desarrollan estas actividades, sobre todo mineras. Correcto. Y el resto de las enfermedades están como venían antes, donde hay que hacer un proceso de calificación, donde se analiza y se investiga si realmente la enfermedad puede ser causada por la actividad que se realiza laboral. Ahí están planteados los tres temas que les traíamos para el día de hoy y entonces la palabra es de los oyentes. Muy buenos días, ¿quién habla? Buenos días, mi nombre es Pablo. Estuve revisando ese nuevo sistema de gestión del que hablan para todas las empresas. ¿Eso es obligatorio, incluso para las de menos de 10 trabajadores? En efecto, Pablo, es obligatorio para todas las empresas, incluye a los de menos de 10 trabajadores. En efecto, el decreto da un término, una transición precisamente para los de menos de 10 trabajadores de un año y medio para implementarlo. ¿La aplicabilidad es a partir de este momento? Arranca desde este momento y la fecha final precisamente es, según la cantidad de trabajadores que hay en la empresa, es año y medio, dos años o dos años y medio. Año y medio para los de 10 trabajadores, luego de 11 a 200 trabajadores son dos años y dos años y medio de más de 200 trabajadores. O sea, esto no es un sistema que entra inmediatamente, sino que obviamente hay un proceso en el cual nos vamos a tardar dos años y medio para implementarlo. En efecto, Samuel, pero los empresarios deben arrancar ya con el tema. De hecho, en su programa de salud ocupacional tienen variables que se retomen en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es empezar a moldearnos y poder tener este avance en el sistema. Sí, uno no pretende que los cambios sean en un solo momento, pero por ejemplo, ¿qué pasa para la gente que se haga la boba o que se dilate el tema o que simplemente no se comprometa con los indicadores? Pues precisamente para blindar ese tema, tenemos las administradoras de riesgo laborales que tienen que darle las asesorías y asistencia técnica a las empresas. Y dispusimos que las administradoras cada seis meses tienen que estarle dando un reporte a las direcciones territoriales de cómo va el avance en sus empresas afiliadas. Muy bien, tenemos más oyentes en línea. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, me llamo Carolina Pachón. Una preguntita, ustedes como tal, o si me pueden colaborar, ¿el sistema aplica para los independientes o solo para los trabajadores con contrato laboral? Carolina, en efecto, el gran avance es que tanto el trabajador independiente, en misión, en cooperado, está completamente cubierto por el sistema de gestión que estamos implementando o que empiezan a implementar las empresas. Estas tienen que cubrir, por ejemplo, tienen que generar un plan de capacitación en la cual tienen que involucrar todos los trabajadores independientemente de la modalidad de contratación. También tiene que hacer un seguimiento sobre el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, avanzamos en el tema precisamente para proteger la seguridad y salud de los trabajadores de planta y, por supuesto, también de otro tipo de modalidad contactual. Doctora, pero tengo una curiosidad, una inquietud, algo que tal vez no lo he entendido suficientemente bien. Bien, este cambio o esta transformación que se hace en los temas de seguridad social de las ARL, de la afiliación a la ARL, en esta semana específicamente apunta a los intermediarios de seguros. No hay ninguna modificación para los cotizantes independientes o para los trabajadores independientes. Ellos siguen haciendo exactamente lo mismo que siguen haciendo, que también es un acceso que se hace por la web o que van a un sitio físicamente y piden un formulario. Para los trabajadores independientes es absolutamente normal como se está haciendo el proceso en este momento de pago del sistema general de riesgo laboral. Y recordemos que son las empresas las que tienen que hacer el proceso de afiliación de los trabajadores independientes. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en este caso no tendríamos por qué tener un tema de intermediación. Perfecto. Eso sí que me parece importante que quede claro, que son las empresas y no son los empleados los que son los responsables de hacer la vuelta. Aunque sabemos qué pasa, que las empresas a veces los ponen a hacerlas directamente. Don Samuel. Tenemos más oyentes. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Adriana Silva. Yo quisiera preguntar qué plazo tienen las empresas para implementar y eso es lo del sistema de riesgos laborales. ¿Es necesario capacitarse? Sí, es necesario capacitarse. De hecho, las empresas están en obligación de capacitar a sus trabajadores. Las ARL, por supuesto, también prestarle asistencia técnica y asesoría requerida. Y también algo que tiene novedades es que el Ministerio del Trabajo va a generar también un curso para darle a las empresas en aras de unificar un lenguaje en todo el país en materia de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y ese curso cómo se da? ¿Cómo se edita? Lo vamos a hacer de manera virtual. Ah, sí, me parece fantástico. Entonces, buscamos y estamos buscando también según las fechas de vencimiento del sistema, porque eso depende del número de los trabajadores van teniendo estos términos o estos plazos. Entonces, también vamos a ir dando los cursos para que todas las empresas cuenten con este curso virtual. Doctora Andrea, y como uno ve que permanentemente el Ministerio del Trabajo está desarrollando actividades y transformando las mismas que ya tiene, ¿cómo hacen las empresas a través de qué áreas específicas? Si es de salud ocupacional, que ya no se llama así como nos está diciendo la doctora Andrea, sino que se llama... Seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo. Pero cada uno de los despachos o el área de gestión humana o de recursos humanos, como se llaman las diferentes, tiene que tener ese contacto con el Ministerio para poder estar al día, porque es que ustedes se mantienen en evolución constante. Pero en efecto, nosotros mantenemos también en la página web muy activa y también a través de Colabora también estamos informando a la ciudadanía. Y de hecho, por ejemplo, esta semana realizamos un evento el pasado miércoles donde asistieron aproximadamente 1.200 personas en las cuales estuvimos haciendo una difusión de precisamente todos estos cambios, de todas estas normas que ya han salido y las que aún tenemos en proyecto. Comienza uno a entender que la brecha que hay entre el trato que hay para las personas que están en nómina en una empresa y los que son contratistas, ¿se cierra, empieza como a cerrarse? En efecto. O los independientes. En materia, es que en materia de prevención debe ser así, porque la misma ley 1562 estableció que el trabajador independiente en materia de prevención se adaptaría como al trabajador dependiente. Muy buenos días, ¿quién está en la línea? Buenos días, escuchándolos, pues quisiera saber por qué el Ministerio mejor obliga a contar como mínimo con un médico, un abogado y un profesional para las agencias y corredores. Bueno, la ley 1562 estableció que para poderse registrar en el Ministerio del Trabajo, los agentes, agencias y corredores tendrían que acreditarnos la idoneidad profesional, la infraestructura operativa y de recurso humano. Entonces, es así como en la idoneidad profesional establecimos el curso que han estado tomando y ya han aprobado muchos intermediarios de seguros. La infraestructura operativa, unos requerimientos tecnológicos, de software, unos temas básicos para realizar sus labores. También, pues lógicamente, la oficina de atención al usuario. Y en recurso humano, pues en recurso humano tenemos en efecto el abogado, el médico y el profesional en seguridad y salud en el trabajo. ¿El abogado por qué? Porque muchas veces ocurre que de pronto una empresa quiere pedirle a una ARL ciertos servicios que por norma, pues de pronto no se puede pedir. Entonces, ahí tenemos al abogado que conoce el sistema, que conoce realmente cuáles son las funciones de las ARL, qué se pueden dar, qué no se pueden dar. Y él es entonces el idóneo en la infraestructura de recurso humano del intermediario para aportar al tema. Doctora Andrea, pero no es el mismo abogado, el secretario general de la compañía. Es un abogado destinado a resolver las inquietudes que tienen que ver con la seguridad de los empleados. El decreto establece que tiene que tener un departamento permanente. Es un departamento donde están, digamos, estas tres personas. Un grupo interdisciplinario. Exactamente. Importante aclarar, no es que el intermediario vaya y contrate con una empresa que tenga este equipo de personas. O sea, el decreto dice que es de manera permanente el intermediario que tiene que tener este departamento. Estamos hablando específicamente para los intermediarios, no para todas las empresas, que son quienes deben tener un médico y un abogado y profesional para las agencias y corredores, que es lo que especifica la modificación. ¿Y este médico es de planta para los intermediarios? Pues dice que es un departamento permanente conforme a las modalidades de contratación que existan. Importante es que la contratación sea directa con el intermediario y no que, por ejemplo, entonces ahora pensemos en una IPS de seguridad y salud del trabajo y entonces contratemos con esa IPS. Recordemos que existe un tema que es el tema de la intermediación laboral. la cual es vigilada por el Ministerio del Trabajo. Cuando la norma dice claramente que es el intermediario que tiene que contar con un departamento de manera permanente, estamos hablando de la misión y objeto como tal del intermediario. Así que debe ser la contratación directa con el intermediario. Todos tienen plazo hasta el 31 de diciembre para inscribirse ante el Ministerio del Trabajo. ¿Y qué los acredita como tal? En efecto, si ahorita se meten a la página del Ministerio del Trabajo, pueden encontrar a mano derecha un ícono que se llama Mi Integra. Allí, por ejemplo, ya pueden ver cuáles son los agentes, agencias y corredores que ya están inscritos en el registro del Ministerio del Trabajo. Ya están las obligaciones y los documentos que tienen que aportar para inscribirse. La resolución que expidió el Ministerio dice exactamente cuáles son los documentos que deben anexar para que luego los funcionarios de la Dirección de Riesgos Laborales verifique cada uno de esos documentos y cuando están completos y llenan los requisitos, dan una aprobación inicial, la cual finalmente llega a la Directora de Riesgos Laborales quien da la aprobación final. Estudiar, jugar y disfrutar su infancia es todo lo que nuestros hijos deben hacer. El trabajo como debe ser. En síntesis, doctora Andrea, ¿se siguen dando pasos fundamentales en materia de prevención? Exactamente. Con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo avanzamos muchísimo en materia de prevención para que nuestros trabajadores estén protegidos en cuanto a su seguridad y la salud. Y también con la tabla de enfermedades porque allí vamos a poder ver lo que antes se encontraba en categorías de enfermedades. Por ejemplo, en la tabla antigua decía cáncer ocupacional, pero en la nueva tabla ya se dejan ver todos los cánceres que pueden haber por la relación laboral. Que pueden tener cubrimiento por parte de la ARL. Pues eso sí que es una novedad y como aquí no podemos hacer el despliegue de todas las enfermedades ni mencionarlas una por una, recuerde usted la dirección donde encuentran el listado. En la página web del Ministerio del Trabajo www.mintrabajo.gov.co Ese punto gov hay que decirle a la gente en otras ciudades es con v pequeña. Uno creería que gov con v larga por gobierno, pero no, pues gov con v pequeña. Ahí tienen pues las nuevas normas que se han expedido en los últimos 15 días, los avances en materia de riesgos laborales, de salud ocupacional, con el tema de las enfermedades. ¿Tenemos algo más, doctora Andrea Torres? Bueno, pues en efecto cuando las acciones de prevención no han resultado como queremos y ya tenemos personal o trabajadores accidentados o con enfermedades, pues viene el proceso de calificación. Y es así como tenemos el manual único de calificación de pérdida de capacidad laboral y ocupacional, que es una herramienta que trae conceptos internacionales que nos va a ayudar a calificar de una manera más objetiva o avanzar en aquello que en algún momento podía ser subjetivo, lo objetivizamos más a través de fórmulas matemáticas, precisamente para poder determinar cuál es la pérdida de capacidad laboral de nuestros trabajadores ya cuando se encuentra en un proceso de calificación. Pero esto es un tema que seguiremos madurando con el tiempo y que seguramente podremos desarrollar posteriormente, ¿cierto, doctora Andrea? Claro que sí, podríamos hacer otra jornada para hablar específicamente. Usted es bienvenida cuando quiera. Doctora Andrea Torres, directora de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, don Samuel Salazar, muchas gracias por la compañía. Ustedes, queridos oyentes, sigan en sintonía de Caracol Radio, los dejamos con las noticias y los esperamos después en A Vivir, que son dos días.